La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se habla de alegría? Yo fui a alegría en la escuela. En Buenos Aires. Para el noche. Me gustaría quedarme. ¡No! ¿Han Sie Ihre Tochter noch nie untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? ¿Zaite für was? Zum Wachsen. Es nuestro huésped. Nada más. No al médico de la familia. ¿Y si no crezco nada? Vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo, mi hija? ¡Nisto, tú! Y vos serías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. De estos a la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? No importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? ¿Vos? Los pintores lo 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 pint